Y vamos a saludar al presidente de la AMIA, al señor Amos Linetsky, que es el presidente de la asociación, para charlar un rato con él. Un gusto saludarlo, Amos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? Gracias por la llamada. ¿Cómo está? Cada año que nos acercamos al 18, uno se siente más indignado y más dolorido, porque no podemos creer esto, ¿no? Mañana vamos a un número redondo, escandaloso, de 30 años, de tanta impunidad, de tanta locura y de tanto dolor para todos ustedes y, por supuesto, para todos los argentinos también. Correcto, y como muy bien lo señalaste vos, en un ataque que es un ataque a la sociedad argentina en su conjunto. Y sí, no se entiende después de 30 años la falta de avances, no se entiende después de 30 años la falta de comprender los errores y tratar de mejorarlos para que el sistema mejore, no solo se llegue a buen puerto en la causa, sino para que el sistema en su totalidad mejore. Entonces son muchas fallas y cada año es más complicado, ¿no? Porque vemos que nos estamos alejando de la posibilidad de llegar a resultados correctos. Entonces es como que el consuelo no pueden encontrar las familias de las víctimas al haber perdido a sus seres amados, no pueden encontrar el consuelo ni siquiera de poder saber que las personas que cometieron este crimen de lesa humanidad están respondiendo por ello. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué hacen otros países frente al terrorismo? Vamos, porque uno dice, bueno, si acá no tenemos capacidad o acá hemos tenido complicidad y mucha gente no a la altura de algo tan grave y tan doloroso, ¿qué hacen en otras partes del mundo frente al terrorismo para poder encontrar responsables, culpables y evitar este tipo de cosas? ¿Hay algo diferente a lo que hacemos nosotros? Sí, sí, claramente eso es más indignante aún cuando uno analiza el derecho comparado, cuando uno analiza la forma de reaccionar ante estos eventos de otros países, vemos que lo hacen en forma mucho más eficiente, lo que logra una prevención futura también. Pero otra vez, no solamente en los casos concretos, también se trata de cambiar, por ejemplo, la legislación de adaptarla a las necesidades de las circunstancias. No se puede eso que nombrabas vos al comienzo de esta charla. No es solamente una ley antiterrorista en sí misma, sino toda una legislación que debe adaptarse ante la necesidad de investigar y la necesidad de prevenir un delito que es totalmente distinto a los delitos comunes. Y aquí, sin herramientas, no se puede ni prevenir ni se puede investigar. En otros países vemos que los fiscales tienen facultades especiales para lidiar con este fenómeno de investigación, de prevención, lo que aquí no existe. Entonces no entendemos después de 30 años qué están esperando. Exactamente. El gobierno presentó ese proyecto sobre ley sobre juicio en ausencia. ¿Esto sirve, suma? ¿Cómo es el vínculo con mi ley si lo tienen? Porque también han pasado tantos años en esta Argentina donde uno vive haciendo comparaciones, ¿no? Y me imagino que con cada gobierno habrán tenido la ilusión de encontrar un camino y una solución. No sé cómo están ahora con este nuevo gobierno y alejado un poco de la tradicional política de todos los tiempos. Sí, no, yendo directamente al punto del juicio por ausencia que mencionabas, es un tema recurrente, casi todos los años vuelve, y hay muchos proyectos ahí circulando, o sea que el tema nuevamente está en la mesa. Es un instituto ajeno a nuestro sistema jurídico, entonces extraño a nuestro sistema jurídico, entonces estamos tratando de ser cautos, estamos tratando de analizar los proyectos a fondo, entenderlos, es seguro que sí, va a haber un debate serio, un debate maduro institucional, y los senadores, los diputados llegaran a la conclusión de que realmente puede servir para adelantar justicia, puede ser una herramienta útil, la AMIA no se va a oponer. Por el momento estamos cautos y atentos a analizarlo. Además hay un tema también jurídico en sí mismo, técnico por así decirlo, más allá del juicio en ausencia que se introduzca en nuestro sistema, hay otra pregunta, que es una pregunta totalmente técnica jurídica, y es si se puede o no aplicar retroactivamente a la causa AMIA. Y es una pregunta súper compleja, en el derecho hay un tema de irretroactividad de la ley, por ahí aquí no porque es ley procesal, bueno, es una pregunta muy compleja que los abogados, los juristas la analizarán oportunamente. ¿Y con mi ley cómo están? Porque me imagino que ante cada gobierno deben renovar expectativas, ¿o no? Sí, siempre las expectativas están, pero nos hemos venido desilusionando hace 30 años. Nosotros, la AMIA tiene una característica, trata siempre de ser neutra, por la misión propia de la AMIA, el trabajo social que hace, siempre nos cuidamos muchísimo de dejar de adherir al principio democrático de que cada uno de nuestros socios y de que la comunidad misma decida, sin ninguna influencia de los dirigentes, cuáles son los políticos y cuáles son las líneas a seguir. Entonces, somos muy cautelosos con eso, pero lo que no quita es que cuando las cosas se hacen mal, criticamos o bien felicitamos. En este caso, realmente, y se lo hemos transmitido al gobierno, el hecho de nombrar a Jamás como una organización terrorista demuestra una valentía y un accionar correcto, porque, entonces, la verdad que lo valoramos y se lo hemos transmitido al gobierno. Amos, aquí Robertino Sánchez Flecha. Buen día. Buen día, Robertino. En relación con el acto de mañana, qué esperar, qué nos puede anticipar. Tengo entendido que está previsto presencia de el presidente Luis Lacalle Pou, si me equivoco, corríjame si va a ir algún otro mandatario, personalidad internacional, más allá, obviamente, del presidente Millet, y si va a hablar alguien más allá de usted. Sí, se puede hacer una convocatoria bastante masiva, lo que a nosotros nos reconforta, porque implica que, muestra que la sociedad argentina entiende todavía la importancia de no bajar los brazos y seguir reclamando justicia, porque, insisto, es no solo por la causa AMIA, sino porque estamos convencidos de que sin justicia la democracia no está completa. Entonces, no es un tema menor, no es un tema menor, no es una causa que salió mal, estamos hablando de que la democracia no puede funcionar sin justicia, y una causa emblemática como la causa AMIA muestra que no hay justicia. Entonces, esperamos presencia masiva, más que incluso los años pasados, por ser los 30 años. Va un discurso muy fuerte de reclamo, como todos los años, que lo daré yo. Y sí, esperamos también mucha presencia de la clase política, de diplomáticos, de dirigentes, de diputados. El presidente ha confirmado su presencia, también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchos ministros, el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, aparentemente también es el Día Nacional de Uruguay, así que no sé si podrá estar, o se tendrá que ir, pero la verdad que se espera mucha presencia. Lineski y Javier Díaz, yo le voy a hacer una pregunta que es recurrente, y que siempre se hace, y ahora con 30 años más todavía. ¿Tienen temor de que pueda haber un nuevo atentado? La pregunta que nosotros nos hacemos es, si miramos hacia atrás, ¿cómo estamos? Es decir, si miramos hacia el 92, 94, cuando la Argentina sufrió los peores atentados de la historia, contra la Embajada de Israel, y luego contra la AMIA, nosotros nos preguntamos, ¿estamos mejor hoy? La respuesta es claramente no. No, no hemos actualizado, no hemos mejorado en los sistemas de prevención de investigación, no hemos mejorado, nuestras fronteras siguen siendo permeables, la situación en la triple frontera sigue siendo igual, o peor en algunos casos, la legislación no se ha adaptado, la causa AMIA no tiene un juez designado, un juez fijo, es un papelón, una de las causas más complejas, no hay un juez designado en una causa más grave y más seria de nuestra historia judicial, es una vergüenza. Y entonces, a propósito de la pregunta, no, entonces no somos alarmistas porque no gusta hacerlo, pero la respuesta es, no estamos mejor, y si eligieron este lugar para hacer un atentado es porque pudieron hacerlo aquí, y si eligieron este lugar para hacer un atentado es porque supieron que aquí tendrían impunidad. La última, mañana va a estar el presidente de la nación, el gobierno habla de un gran operativo ante la posibilidad o una supuesta amenaza que no tenemos claro, tampoco es un tema para ventilarlo tan ligeramente, ¿va a ser como todos los años la seguridad o va a estar más reforzada mañana? ¿Usted está atento a esto? Sí, estamos atentos, la verdad que la seguridad es impecable, hay un trabajo conjunto de las distintas fuerzas, se van a tomar todos los recaudos para que la población venga y se sienta segura, y se le da mucha prioridad al tema, así que en ese sentido estamos muy tranquilos y muy satisfechos. Estimado Amos, le mando un abrazo grande, lo mejor, y ojalá que cuando abremos el año que viene tengamos alguna luz, algún atisbo, algo diferente en esto tan doloroso, tan lamentable y con tan poco movimiento. Muchas gracias por atenderme. Correcto, un abrazo para ustedes y la verdad es que si en estos 30 años la voz de reclamo se ha mantenido, también es parte del trabajo importantísimo que ustedes los periodistas hacen, así que también agradecerles. Un abrazo muy grande, ¿eh? Saludos, un buen día. El señor Amos Lidnetzi, que es el presidente de la AMIA, 30 años en esta vergonzosa Argentina que no resuelve temas graves, determinantes y claves.